Vamos a comenzar Dicen que en muchos sentidos el calor del mar depende del fondo y del calor de la arena Y en esta playa la arena es casi blanca por lo que el agua tiene un tono turquesa De hecho mi Instagram ya está lleno de fotos de esta playa en diferentes años Pero me gusta volver aquí El mar Mediterráneo en esta región se calienta ya en mediados de mayo Pero el agua más cálida por supuesto ocurre en septiembre hasta 30 grados Muchos de mis seguidores ya saben que soy una friolera y prefiero temperaturas del mar muy cálidas Los últimos años ha habido excursiones bastante populares en barcos estilizados como piratas Y yo también tuve una excursión de este tipo Incluye comida y entretenimiento a bordo Una fiesta de la espuma Y también se lleva a la gente al mar abierto Donde se puede nadar a grandes profundidades Y ahora puedes ver mi camino desde el hotel a la ciudad Alanya En realidad muy bonitas vistas Y el transporte público es muy frecuente aquí Y pague la tarifa en efectivo al final del viaje De hecho nunca he visto esta ciudad con mal tiempo El sol siempre brilla aquí o tengo mucha suerte no sé chicos Ya estamos en la ciudad y aquí no hay edificios demasiado altos Todas las casas están estilizadas casi iguales en el mismo estilo arquitectónico Y en las plantas bajas de casi todas las casas hay tiendas y varios centros comerciales También cafés y pequeños restaurantes donde siempre se puede comer algo de la cocina turca en la terraza La casina turca es bastante similar a la europea pero también tiene sus propias características Turquía también es famosa por la producción de tejidos de buena calidad A partir de materiales naturales Y mucha gente también viene aquí de compras Porque puedes comprar prendas de punto a precios económicos Chicos, hoy estamos en el centro de Alaña En una playa muy bonita que se llama Cleapatra Me gusta mucho aquí el calor de playa, de arena Y la cristalina agua está muy bonita Muchas veces yo estaba aquí para disfrutar Todavía no está muy preparada porque no es temporada alta Pero pronto limpian esta hierba Muy buen calor Muchas barcas aquí en verano Y aquí cerca hay una antigua fortaleza Y queremos pronto visitarla en teleférico El funicular de Alaña se construyó en 2017 Aunque el proyecto en sí se ha debatido durante mucho tiempo Gracias a este teleférico Gracias a este teleférico puedes llegar a la fortaleza de Alaña Desde el centro de la ciudad Y la segunda razón por la que la construcción del teleférico resultó ser muy urgente Es el denso tráfico en la carretera que conduce a la fortaleza Chicos estamos ya en teleférico en esta cabina Todo limpiado muy bien Aquí el techo bonito se graba Esos techos me parecido como en España O Playa Cleopatra Y muy bonito ciudad Siempre hay gente esperando en la fila para subir a la fortaleza en este teleférico Honestamente me sorprendió mucho el cuidado con el que los turcos cumplen con todas las regulaciones durante la pandemia actual Y antes de ingresar a la cabina Los empleados leen el código de barras de cada turista desde nuestros teléfonos Cada cabina se lava y desinfecta con soluciones especiales Y no pueden entrar a la cabina más que dos personas Este teleférico es bastante nuevo Era construido hace dos años puede ser Y yo la primera vez aquí Muchas veces estaba en Alaña Pero la primera vez puedo disfrutar con esta vista increíble en todas partes A ver que barca Y una extra barca de piratas Muy bonitas vistas increíbles chicos Después de salir de la cabina nos espera una escalera bastante alta Pero incluso los niños pueden caminar aquí Y escalar la montaña es muy fácil y agradable Y el olor de las coníferas se siente de inmediato Lo que tiene muy bien efecto en nuestra salud Y hay muchas plataformas de observación Y bancos donde pueden detenerse Relajarse y tomar unas fotos Admirar una hermosa vista de las bahías Y un poco de información sobre este lugar La fortaleza de Alaña es una fortaleza medieval En la ciudad de Alaña en el sur de Turquía La mayor parte fue construida en el siglo 13 La fortaleza se encuentra en una península rocosa De 250 metros de altura Que se adentra en el mar Mediterráneo Que la rodea por tres lados La fortaleza fue construida sobre una colina Y rodeada por un muro de 6 y media kilómetros de largo Con 14 torres La sección este de la muralla Desciende casi hasta el mar Hasta la Torre Roja La fortaleza tenía capacidad Para unos 400 habitantes En lo más alto del cerro Situado en la parte occidental del mismo A una altitud de 250 metros Sobre el nivel del mar Se levantan las ruinas del castillo Estamos subiendo la colina Y desde aquí podemos ver Vista increíble Aquí hay puerto Vista esta costa Vista esta costa Que puede ser mejor que mar caliente con montañas juntos Todo es bastante bonito Diferentes plantas Arbustos Árboles en flor Me gusta visitar lugares donde todo es verde Y la naturaleza agrada al alma Y escuché que en algunos países en América Latina Incluso parece que algo se cocinan con cactus y se comen Escríbeme en los comentarios sobre eso chicos, por favor Voy a oler esta flor Voy a oler esta flor Mmm Avejo Avejo Y calabaza es con forma muy interesante Aquí hay una boda turca También logramos ver una boda turca También logramos ver una boda turca Y un número bastante grande de invitados Los estaba esperando después de la sesión de fotos Estamos en parte de arriba de la fortaleza de Alanya Increíbles vistas El castillo fue construido en el siglo XIII por el sultán ala ad-dinque Cubat en el lugar de las fortificaciones anteriores de los periodos bizantino y romano El castillo tenía varias puertas Una principal con inscripciones y varios auxiliares Y la mayoría de ellos están actualmente destruidos Dentro del castillo hay varios edificios antiguos Como cisternas de ladrillo, baños y la iglesia bizantina de San Jorge de los siglos IV-V Y en el siglo XIX se construyeron muchas villas residenciales en el territorio de la fortaleza Actualmente la fortaleza se ha convertido en un museo al aire libre La entrada al castillo es de pago Pero la mayor parte de la fortaleza se puede ver gratis Chicos, mira que tortugo yo me encontraba Está aquí muy cerca Aquí hay muchos gatos callejeros sin dueños Pero... Siempre alimentaron muy bien Muy buena vida para esos gatos Aquí en Antalya y Alaña Hola Alaña realmente se puede llamar una ciudad de gatos Hay una gran cantidad de ellos en todos los lugares Como probablemente ya hayan notado Las casas se construyen aquí en la montaña Donde vive la gente Común Y también hay una mezquita aquí Y antes solía ser bastante problemático para la gente tomar la carretera cuesta arriba Porque los autobuses con turistas creaban constantemente un atasco en la carretera Pero ahora la situación ha mejorado gracias a la construcción del terraférico Porque todos los turistas llegan a la montaña en cabinas Chicos, ya bajé a tomar el sol en la playa de Cleopatra Esta playa se encuentra en la propia ciudad y se extiende a lo largo de la costa hacia la ciudad de Manavgat durante dos kilómetros Cleopatra Beach ha sido galardonado con el certificado ecológico internacional bandera azul Según la leyenda, Cleopatra visitaba a menudo al año y más tarde Mark Anthony le dio la ciudad Y a Cleopatra le gustaba una de las playas de la ciudad que más tarde se conoció como la playa de Cleopatra La playa y los fondos marinos son de arena La entrada y la ducha en la playa son gratuitas Las zambrias y las tombonas son de pago La seguridad de Cleopatra Beach está garantizada por empleados de empresas privadas y del servicio marítimo Hay parques, cafés, campos deportivos y un parque acuático cerca de la playa de Cleopatra Hay estaciones en la playa que ofrecen diversas atracciones acuáticas Chicos, estamos otra vez en el año, hoy día 17 y ahora es época de Ramadán en Turquía desde día 13 pero como podéis ver, todo es posible, estamos ahora en un café pero en general todos los cafés están cerrados y solo para llevar, es posible algo comprar pero en realidad los turcos sirven a turistas y estamos ahora en tomamos zumo y café en un café Más específicamente, no noté ninguna restricción particular durante el Ramadán en las zonas turísticas de Turquía La gente sigue a vivir y disfrutar su vida Chicos, en el siguiente vídeo quiero mostrarles las antiguas ciudades griegas ubicadas en Turquía Será muy interesante, no te pierdas mi próximo vídeo y por favor no te olvides dame un like y suscríbete a mi canal y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!